Creo que bien, hemos trabajado bien, estamos en la última etapa de la preparación de cara al domingo. Creo que el equipo está bien, vamos a enfrentar un rival muy difícil, más en su cancha, pero bueno, trataremos de imponer las condiciones del partido a nosotros y tratar de traernos un buen resultado. Se conocen con estudiantes, equipos muy parecidos porque a ambos les gusta jugar con la pelota arriba del piso. Sí, la verdad que sí, va a ser un partido que yo creo de mucho y de vuelta. Creo que aunque ya empiezan los cruces y los partidos de cuarto de final, yo creo que se ganan por detalle. El que menos errores cometa va a ser el que se lleve la victoria. ¿Cómo han trabajado en la semana y si es que hay lesionados? No, la verdad que estamos todos bien, creo que estamos todos a disposición de Diego y bueno, Diego va a tener que decidir en estos días, antes del domingo, quién van a ser los que juegan. El otro día, en una de las notas que hicimos con Diego Escobar, decía que bueno, ahora el desafío es propiamente personal de él, porque él debe elegir los 11 titulares para enfrentar estudiantes. Sí, bueno, eso es lo lindo, que ahora estamos todos, ya pasa decisión de él, quién juega y quién va al banco, pero bueno, nosotros siempre vamos a tratar de donde nos toque, tanto adentro como siendo suplente, a apoyar al que esté jugando. También le preguntaba si ustedes creen, desde el punto de vista nuestro y humilde, que por ahí el equipo tricolor ha venido de mayor a menor, porque bueno, llevaban varios puntos, perdió en tres consecutivos y clasificaron ahí nomás con lo justo. ¿Ustedes creen esto? ¿Se van a reponer para el domingo? Sí, yo creo que sí, creo que el arranque de Belgrano, este torneo fue muy bueno. La verdad que tuvimos un arranque después de lo que había pasado, la final con el Toro del campeonato pasado, nadie se lo esperaba, pero bueno, nosotros nos repusimos rápido. Después tuvimos tres partidos, yo creo que el partido del Toro fue el peor que hemos jugado, después de con Juventud Acá hemos tenido muchas chances de gol y el clásico fue parejo, pero bueno, después de tres derrotas pudimos terminar la clasificación entre los dos primeros, que era el objetivo, pero creo que ahora el domingo arranca otro torneo, yo creo que ya lo que pasó queda atrás, el domingo es, si te levantás mal te volvés a tu casa, entonces creo que tenemos que estar muy bien preparados. Robán Campestegui, bueno, ¿consciente de lo que dice Ramiro y de lo que se juega a partir del domingo? Y bueno, sí, estamos concentrados en lo que se viene el domingo, como dice Ramiro, si te levantás mal, tenés un mal partido, perdés, te volvés a tu casa, estamos concentrados en eso, sabemos lo que nos jugamos y vamos a dar todo para conseguir el triunfo. Es decir que no se repita la historia, ¿no? Sí, si bien el campeonato pasado fue algo que nadie se esperaba, ni nosotros nos esperábamos nadie, fue algo que no se explica, pero bueno, nosotros cambiamos la página, vamos a seguir adelante, seguimos entrenando, seguimos dándolo todo para conseguir lo que nos proponemos. Recién hablaba con un jugador celeste, donde decía que bueno sería que los dos equipos de Maquena puedan clasificar, así se enfrentan en semifinales, para que verdaderamente y al margen del resultado deportivo, sea una fiesta y que la zona mire Maquena. Sí, si bien nosotros lo primero que tenemos que estamos concentrados es contra estudiantes, una vez que ganemos y nos toca con San Martín mejor, pero nosotros vamos paso a paso y concentrados en lo que tenemos que hacer, sin pensar en el rival. Si es San Martín mejor, pero no estamos concentrados en eso.